En París, Francia, se llevó a cabo una degustación gastronómica presentada por el exitoso chef mexicano Jorge Orozco, quien radica en Guadalajara y fue invitado especial por el Salón Bleu Agave, ya que su especialidad empieza a ser conocida en el mundo con los inusuales platillos prehispánicos. Es la cocina que había antes de la conquista de los españoles. Los mayas, los aztecas, por ejemplo, manejaban ese tipo de cocina. Y he querido resaltar esta gran gastronomía, esa gran cultura que tenemos en México y que la conozcan en todo el mundo. Tostadas con guacamole, cuitlacoche, acompañados de cocopache, gusanos de maguey y para los más valientes, los escorpiones, siempre acompañado de un vaso de tequila, el chef Jorge Orozco fue explicando la historia gastronómica mientras se iban sirviendo los platillos. Fue fenomenal porque aprendí mucho de la historia de México y todo. Y pues esta noche he podido probar esto de verdad y me ha encantado. El jefe es fenomenal también. Entre los asistentes que en un inicio llegaron incógnitos se contó con la presencia de tres chefs del prestigioso club internacional Le Touc Blanche y pudimos hablar con uno de ellos. Una alimentación ancestral y considerada también una comida del futuro por ser baja en grasas y con un alto nivel en proteínas. Nuevos sabores culinarios para los franceses y recordar que la cocina de México y Francia son las únicas gastronomías, patrimonio y material de la humanidad. Desde París, Miguel Martínez, Azteca Noticias.